que tal raza ahora no tuve nada que hacer pero estoy esperando por partes pero aquí tengo a mi amigo no sé si se acuerdan en el vídeo anterior donde fuimos al carmits hay andado conmigo y pues ahorita ando esperando por partes no llegaron pensé que iban a llegar ahora o ayer pero no llegaron no tengo nada que hacer más que instalarle una pequeña cosa y quitarle también le quiero quitar la alfombra no sé si ya les había comentado y creo que ya corrí con mi primer problema bueno pues pero esta pieza a lo que le quiero poner y va la quiero poner aquí de este lado para que quede más o menos así nomás que en el primer hoyito queda muy muy salida lo tengo mi amigo a gatas pero y quiero ver a ver si puedo intentar la meterle en el segundo hoyito pero este problema que está muy abajo y lo quiero lo voy a subir a martillazos lo voy a subir a martillazos a ver si cabe para que quede en el segundo hoyito o tal vez aquí en medio tal vez aquí en medio se lo vaya a poner eso ahí está más o menos pero nomás que no la tengo atornillada bien nos falta meterle este tornillo más aquí ayudándole a mi compra a ponerle el lip labio al carro lo que voy a poner de este lado pero no estaba seguro muy muy bien no estaba seguro todavía pero así es como queda como se mira del lado como se mira no tan salido lo que hice es de que tenía otro tornillo acá atrás de ese es el tornillo al que el primero que para la primera vez se lo quería poner pero mejor lo decidí ponerlo hasta atrás y pues así es como se mira yo sé no es original pero esta la he tenido desde el 2013 2013 nomás ahí sentado en el garage ahora lo que voy a hacer es le voy a reemplazar el alternador por otro que tengo ahí en el garage lo que tiene es de que este cable está dando un backfeed los internos del alternador están causando un problema no están cargando bien o del wiring de que los cables tal vez están conectados mal pero este es uno de los grandes problemas porque cuando lo prendo el carro le desconectó el cable ese y puedo apagarlo bien pero si lo tengo conectado el cable no se apaga la llave la llave cuando estoy dando para apagarse no se apaga deje dejen me les enseño de que estoy hablando vamos a conectarle ese cable vamos a intentar prenderlo prende bien pero ya lo apague no se apaga vamos a desconectarlo vamos a desconectarlo vamos a intentar prenderlo prende bien y se apaga bien ahora que ya lo tengo desconectado el cable ese conector ya se puede apagar bien lo que está pasando es que le está dando un backfeed lo que tiene malo son los internos del alternador o los cables que están conectados tal vez mal no nomás ese cable ese conector hacia el alternador sino otros cables en general y por eso es que le quiero cambiar mejor el otro alternador que es de este carro es alternador era de otro motor y nomás lo puse porque por cambiárselo lo que tengo que hacer es quitar la batería fácil nomás quito positivo cuidado no les voy a dar toques quito el negativo lo desconecto de esta soga que la tiene para que no se mueva no se les olvide el sorteo gratis esta hora y mañana así que váyanse a mi instagram comenten en la foto nomás tienen que etiquetar una persona en los comentarios háganlo por si quieren ganar el el sticker o una camisa gratis si no tienes instagram comenta aquí abajo no tengo instagram y ya eso es todo eso es todo lo que tienes que hacer para la oportunidad de ganarte algo algo gratis casi nada nada es gratis en esta vida pero yo lo estoy dando pero yo lo estoy dando gratis así que hazlo hazlo nomás quite la batería y fíjense en todo el acceso que tengo para andar trabajando en el carro ahí está nomás son tres tornillos los que conectan el distribuidor el distribuidor perdón el alternador ya le puse el alternador ahora vamos a ver a ver cómo a ver si funcionó o no funcionó a ver si era problema ese problema o ahí ya está prendido y ahí ya se apaga solito es el alternador viejo el que tenía puesto pues y este es el que con el que le reemplace ya le saqué lo saqué le apreté la banda los cables de atrás se los acomode bien puse la batería de nuevo otra vez para atrás y ya está todo arranca bien a ver si no me da más problemas ahorita lo que hice es ir a ir a agarrarme algo de comer porque la verdad no he comido desde que me desperté y ya son las las cuatro de la tarde pues ya que está cambiado el alternador esto así es como pero ya está conectado el alternador y así es como tiene que jalar prende bien ponemos en la primera se apaga bien así es como tiene que estar funcionando si no funciona así es porque tienes un back fit problem un problema de retraso que es de que los internales del alternador están mal o las conexiones de los cables están mal pero pues así ya está y así es como ya quedó chequeando a ver cómo se mira lo hago más por cómo se mira que por lo que la vaya a usar o ya estuvo por hora ya está metiendo el sol y ya para la mañana vuelvo a grabar pero no se les olvide del sorteo gratis síganme en mi instagram y ahí les dejo el instagram de mi amigo para que chequeen a cómo quedó su carro el youtube de mi amigo hay para que chequeen también cómo quedó su carro si lo quieren apoyar pero pues gracias síganme en el instagram no